de los espectáculos en esta mañana de lunes, gracias por arrancar semana con nosotros, llegamos a la sección, la verdad que más esperan, la de los famosos, y por supuesto que siempre estamos aquí para mantenerlos bien informados de lo que sucede en el mundo de la farándula, y arrancamos con lo que ocurrió este fin de semana en el domo caro palenque de Guadalupe, y es que recordemos que la pasada semana inició justamente esta temporada 20-21, después de casi dos años de no tener domo caro, y bueno pues este fin de semana le tocó el turno a los dos carnales, y al fantasma, oiga, éxito, bueno indudable, total, palpable, y es que el lugar no se llenó nada más porque no se permite, aunque la verdad prácticamente estaba lleno el domo caro este fin de semana, sábado, no, viernes y sábado, fueron los dos días en que les tocó el turno a los dos carnales, y también al fantasma que de verdad como le decimos una locura, y tremendo momento que están viviendo estos artistas quienes están de gira ya desde hace algunos meses, no solamente por México, sino también por Estados Unidos, llegaron justamente a este recinto emocionados, felices y muy agradecidos por todo el tremendo cariño y la respuesta que el público les ha dado en todas las plazas donde se están presentando, y bueno, estamos viendo las imágenes, miren nada más, decimos que no estuvo lleno porque no se permitía, pero prácticamente faltaban cinco personas para que ese lugar estuviera a reventar, claro, muchos cuestionamientos de que oye, ¿en qué dónde está la sana distancia? y que se supone que es el 70% nada más de capacidad, bueno, hace muchos lugares, lo que es cierto, lo que es una realidad, es el tremendo éxito de estos jóvenes, pues, músicos, estos dos hermanos, los hermanos Quesada, y también, como le menciono, el fantasma, el original de Durango, vieron nada más cómo estaba el lugar el Palenque, un ambientazo, el fantasma fue quien salió como por ahí de la una de la mañana, más o menos, porque los dos carnales salieron por ahí de las once, a la una, más o menos, estuvo saliendo el fantasma, y miren todos ahí con cervecitos, miren nada más, la muchachona bien llegadora en las canciones, como que le lloraba algún hombre que la había dejado porque la dedicaba con mucho sentimiento, pero escuchemos un poco de esta presentación. ¡Arriba, Monchelena, monstruos! ¡Vámonos! ¡Arriba, la sultana de la sultana! ¡Eso! ¡Vamos a cantar, señores! ¡Voy cantando comenza ciento ¡Gracias por ver el video! Y bueno, después de... pues ella tuvo la oportunidad de andar en Los Ángeles, que también es un lugar donde reside, donde radica, y resulta que se topa con algunos reporteros quienes, pues al intentar acercársele, ella andaba con sus hijos. Oiga, ¿qué momento de yo era hacer la arámbula? La verdad, también aquí hay que reconocer una cosa y hay que decir algo. Hay límites los cuales no se pueden pasar. Hay algunos reporteros, y esto existe en todas partes, que sí faltan un poco al profesionalismo porque de repente se vuelven un poco agresivos. Y resulta que ahorita el video que vamos a ver, pues Araceli no quiere abrir la camioneta porque está con sus hijos, lo cual sabemos que no le gusta que se vean los rostros de los hijos que tienen con Luis Miguel. Y resulta que pues un reportero, una reportera, le abre la camioneta, se pone más tensión la situación. Y bueno, la verdad es que ayer por la noche, el abogado Guillermo Pous, que es el abogado de todos los famosos, lanzó un comunicado. Y aunque no dijo de quién estaba hablando, prácticamente relató lo que vivió Araceli Arámbula. No sé si va a interponer una demanda, que sabemos que en Estados Unidos todavía es más fácil esto. Pero ¿cómo fue justamente este momento que vivió la chule lleno de tensión con los reporteros en Los Ángeles? Aquí se lo presentamos. ¿Por qué no quieres hablar más a los medios de Los Ángeles? ¿Por qué, Araceli? ¿Por qué golpeaste a una reportera? ¡Ven a la cara, mujer! ¡Araceli! ¿Quién se lo graba, supuestamente? ¿Cuándo? ¿Por qué no? ¡Ciérrale! 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 Molesta, muy molesta la chule. La verdad es que aquí, lo que se ve en el video, se piensa que fue un reportero quien abrió la puerta. Ayer, la verdad es que tengo que reconocer que me escribió una reportera de Los Ángeles y me puso, Alfonso, ninguno de nosotros abrimos la puerta. Si ves bien el video, creo que el hijo trató a lo mejor de apoyarse y sin querer abrió la puerta. Y podemos ver que justo cuando se abre la puerta, sí está la mano pegada a la puerta, justamente de uno de los hijos de Araceli Arámbula. Eso fue lo que me dijo una colega, no fuimos ninguno de nosotros. Vean de repente cómo se ve la mano ahí. Y bueno, decía, ninguno abrió la puerta. Él como que se quiso recargar y accidentalmente abrió la puerta. Y bueno, fue cuando todos intentamos grabar. Pero sí, bastante atenta a la situación que vivió la chule allá en Los Ángeles, California. Y vámonos ya para terminar con información. Y es que tenemos justamente más información. ¿Por qué? Porque Paula Rubio, hablando de actrices, bueno, no de actrices, de cantantes famosos. Vamos con Paula Rubio porque este fin de semana, fíjese que estuvo haciendo un video donde le hacían algunos cuestionamientos y le daba respuesta. Siempre se le ha criticado que se habla muy español a la tía. Y que bueno, pues que dijo que no a la mujer. Pero resulta que le hicieron esta pregunta y si lo dijo. Dice que nunca habla, que no siempre habla como española, pero así lo dijo. Quiero saber por qué Paulina habla como española. A ver, a veces sí, pero no siempre. Eso no es cierto. Quiero. Me gritan aquí que es mentirosa. La verdad, siempre habla como española a la chica dorada. Y se sea mucho, eso es algo típico que la identifica definitivamente la cantante. Pero dice que no, que no siempre. No lo niego, eso es una realidad. Ahí está la información de los espectáculos. Como siempre lo dejamos bien informado. Que tenga un excelente lunes.